El fumado, hoy en día, es un vicio en el cual muchas personas ya lo ven como algo normal. Cuando se habla de las enfermedades que esta adicción conlleva, la mayoría de las personas se imaginan diferentes tipos de cáncer, sin embargo, la historia de Manuel Macís es diferente. Macís empezó a fumar desde los 10 años de edad, esta adicción que con el transcurso de los años fue incrementando más y más. Este ex fumador afirma que lo que le sucedió fue consecuencia de todo el daño que le había hecho a su cuerpo por más de 30 años. Sin embargo, pues hasta cierto punto no veo tanta maldad en lo que me pasó, ni cosas como castigo, aunque al principio cuando empecé a vivir esto sí lo vi como un castigo de Dios, pero después entendí y vi que mi cuerpo me estaba pasando la factura de la contaminación que yo le había hecho durante tantos años, un total de 30 años. Un día Manuel no aguantaba sus piernas y ratones, el dolor era inmenso, por lo que tuvo que ir al médico a que éste le explicara los motivos de sus dolencias. El doctor le indicó que se debía a una enfermedad llamada Berger, la cual había bloqueado una de sus arterias. Esta enfermedad lo hizo perder sus pies y tres metros de su intestino delgado. Que es un trombo, un cuájulo que anda por todo el cuerpo hasta que se llega a alojar en una arteria, porque la arteria por culpa del tabaco se ensancha por fuera y se reduce por dentro, entonces el cuájulo se va alojando ahí hasta que se taquea, al punto de que yo llegué a detectar, bueno, a manifestar en una arteriografía que de la mitad del muslo hasta el tobillo yo no tenía circulación, entonces me empecé a necrosar. En bueno español, ilegítimo, para que todo el mundo sepa, me empecé a podrir. Esta víctima del cigarrillo, de 58 años, lleva 15 años de no fumar y asegura que muchas cosas de su vida cambiaron, por ejemplo, su carácter y su manera de valorar la vida. Él pretende que con su testimonio cambie la vida de muchas personas y ser un espejo de los efectos del tabaco en las personas, lo que podría llegar a ser si no controlan su vicio. Trato de hacer esto no para causar lástima, sino para que vea una imagen, un espejo de lo que puede ser su vida en un futuro, porque se ve nada más que le cortaron las piernas, le sacaron un intestino por el fumado, pero si se ponen a hacer números que durante 30 años, comenzando a pagar un paquete de cigarros en un colón de aquel entonces, hasta llegar a pagar, que pagué mil colones por un paquete, fumándome un promedio de un paquete diario, cuando estaba normal en la oficina en San José, pero cuando salía de Vigira, me fumaba tres paquetes diarios. Si multiplicamos eso, más lo que costó el tratamiento, las siete operaciones que el doctor no me cobró, serían, así fácilmente hablamos de 50 millones. ¡Gracias!